Pero que me mires a los ojos, como si te importara lo que estoy diciendo, que no me gustan los colores, ¡joder! Ella es muy guapa, ¿no? Bueno, tampoco es un bombón. ¿No te gusta? Sí. ¿Vas a tener un crío con ella? Sí. Díselo. ¿Tú me estás escuchando? Sí. No, es que me preguntas y parece como que te vas. ¿Que me voy a ir si estoy aquí? Es insoportable vivir contigo. Te lo digo para hacerte un favor, para cuando tengas pareja, eres una plasta. Estoy intentando como ser súper guay, pero es que me está entrando una mala leche. Esto ya lo hizo Woody Allen, ¿no? Sí, sí, sí.